Palabras de ánimo. Presentar cumplidos verbales es solamente una manera de expresar palabras de afirmación para su cónyuge. Otro dialecto es el de las palabras de ánimo. La expresión dar ánimo significa inspirar valor. Todos nosotros tenemos aspectos en los que nos sentimos inseguros. Nos falta valor y esa falta de valor a menudo nos impide hacer las cosas positivas que nos gustaría hacer. Todo el potencial latente dentro de su cónyuge en sus áreas de inseguridad está esperando sus palabras de ánimo. A Alison siempre le había gustado escribir. Ya en su carrera universitaria tomó unos pocos cursos de periodismo. Pronto se dio cuenta de que su emoción por escribir excedía a su interés en historia, que había sido su especialización académica. Era demasiado tarde para cambiar de especialización, pero después de la universidad y especialmente antes del nacimiento de su primer niño, escribió varios artículos. Envió un artículo a una revista, pero como fue rechazado nunca tuvo el valor de enviar otro. Ahora que el niño había crecido y ella tenía más tiempo, Alison estaba nuevamente escribiendo. Keith, el esposo de Alison, había prestado muy poca atención a los escritos de Alison en los primeros días de su matrimonio. Estaba ocupado con su vocación y atrapado por la presión de su ascenso personal dentro de la corporación. Con el tiempo, sin embargo, Keith se daría cuenta que el significado más profundo de la vida no se encuentra en los logros, sino en las relaciones. Entonces había aprendido a dar más atención a Alison y a sus intereses. Así que fue bastante natural que una noche tomara uno de los artículos de Alison y lo leyera. Cuando terminó, fue al cuarto donde Alison leía un libro. Con gran entusiasmo dijo, Odio interrumpir tu lectura, pero tengo que decirte esto. Acabo de leer tu artículo, ¿Cómo sacar el máximo provecho de los días feriados? Alison, eres una excelente escritora. Este material debería publicarse. Escribes claramente, tus palabras pintan cuadros que puedo visualizar. Tienes un estilo fascinante. Debes enviar este artículo a alguna revista. ¿En verdad lo crees? Preguntó ansiosamente Alison. Claro que lo creo, dijo Keith. Te digo que es bueno. Cuando Keith salió de la habitación, Alison no pudo seguir leyendo. Con el libro cerrado sobre su falda, soñó por 30 minutos en lo que Keith le había dicho. Se preguntaba si otros opinarían sobre su artículo de la misma manera que él lo hizo. Recortaba el rechazo que había recibido años, pero pensaba que era una persona diferente ahora. Ya había adquirido más experiencia. Antes de levantarse de la silla para buscar un vaso de agua, Alison había tomado una decisión. Enviaría sus artículos a diferentes revistas y vería si podían ser publicados. Aquellas animadoras palabras de Keith fueron pronunciadas hace 14 años. Desde entonces, Alison ha tenido numerosos artículos publicados y ahora tiene un contrato para escribir un libro. Ella es una excelente escritora, pero necesitó las palabras animadoras de su esposo que la inspiraran para dar el primer paso en el difícil proceso de ver un artículo publicado. Tal vez su cónyuge tiene cierto potencial no desarrollado en uno o más aspectos de su vida. Ese potencial puede estar esperando sus palabras animadoras. Tal vez necesita matricularse en un curso para desarrollar ese potencial o tal vez necesita conocer a algunas personas que hayan triunfado en ese campo y que puedan darle discernimiento sobre el próximo paso que debe tomar. Sus palabras pueden dar a su cónyuge el valor necesario para dar ese primer paso. Por favor, tome en cuenta que no hablo de presionar a su cónyuge para que haga lo que usted quiere. Hablo de animarlo a desarrollar un interés que ella tiene. Por ejemplo, algunos esposos presionan a sus esposas para perder peso. El esposo dice, estoy animándola. Pero a la esposa esto le suena como una condenación. Solamente cuando una persona quiere perder peso, puede usted animarla a hacerlo. Mientras no tenga el deseo, sus palabras caerán en la categoría de predicación. Tales palabras rara vez se animan. Casi siempre se oyen como palabras de juicio destinadas a producir culpa. No expresan amor, sino rechazo. El animar requiere simpatizar y ver el mundo desde la perspectiva de su cónyuge. Debemos primero saber qué es lo importante para nuestro cónyuge.